¡Suscríbete al canal! Las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es un estadio muy importante. El escenario perfecto para un partido como este. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo listo, señoras y señores! A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Colombia contra Argentina. Di María. Lo Celso. Lo Celso busca atacar por el lateral. Di María. Gran pasa a través de la defensa. Qué bien se desmarcó por afuera. Centro al medio, le pegó. ¿A dónde le pegó este muchacho? Cuadrado. Cuadrado. Tira un pelotazo largo. Tira un pelotazo al área. Moreno. Es un pase que rompe la defensa. Pelotazo al área. Acuña. Lo Celso. Abre muy bien la defensa con este pase. Pasó muy bien. Ahí va el disparo. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Situaciones como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. Sánchez. Lerma. La tira lejos de su campo. La tira larga, cerca del área. La aguantará. ¡Muñe! En esta clase de jugadas, no queda otra que felicitar al arquero. Todo el mérito fue suyo. Una atajada fantástica. Está habilitado. Martínez. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. ¡Muñe! 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 El arquero la manda lejos. Está dominando la salida Martínez. Messi. Intenta un páser vacío. Atención que ya le pegó. ¿Será esta vez? ¡Gol! 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 El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. El fútbol es un juego de errores y aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. Amigos del fútbol, esto está uno a cero. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. Posder a ti. Son los tres. Forzaron saque desde arriba. Montiel. Messi. Montiel Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Gran oportunidad Qué buen intento Pero algo desviado Por poco estábamos hablando De un terrible golazo Cuadrado Muriel Enorme pelota Messi Cuadrado Abre la defensa Con un paso entre líneas Martínez Es todo mérito del defensor Intuyó hacia dónde iba A ir ese disparo Y se ubicó en el lugar Justo para evitar el gol Di María se lleva la pelota La juega profunda Ahí va Oportunidad de gol Llega justo para rechazar Di María Gran pase a través de la defensa Viene el centro Sobre el área Gran corte Justo a tiempo Lerma Lerma La tira hacia adelante Busca al delantero A ver si lo encuentra Messi 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 Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Di María Quedó enganchado Offside Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Pica el balón Señoras Señores Amigos del fútbol Aguanten Corazones Aguanten Por ahora El partido está En su primera mitad Porque se ha terminado La primera parte Ambos equipos Se retiran al vestuario Irse al descanso Ganando Siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima Ahora sí El señor Diego La Torre Comenta Esta primera parte Argentina Hizo méritos Para justificar Este triunfo parcial Por cómo se desarrolló El partido La diferencia Pudo haber sido Más holgada Vieron muy sólidos Argentina Termina los 45 minutos Con la ventaja mínima En el marcador Comienza el segundo tiempo Argentina Está ganando Por la mínima diferencia La juega hacia la banda Largo y al espacio Qué bien se escapó Lo Celso Lo Celso Paredes Paredes Abre el juego Por la izquierda La cruza Sobre el área Justito llega Justito llega el corte Se la saca de encima Acuña Lo Celso Lo Celso Busca los delanteros Con un pelotazo Es un pase Que rompe la defensa Mina Despeja ese balón Que quemaba No puede hacer pie Con qué velocidad Bajó a dar una mano En defensa Mucho sacrificio Este muchacho Qué importante Es ese despliegue En todo el campo de juego Es un gol fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa Es falta Lerma Recibe otra advertencia Del juez ¿Cuándo lo van a molestar? Tranquilo Que todavía queda mucho Por jugar El árbitro está teniendo Mucha paciencia Pero no creo Que le deje pasar otra Trata de hacerla individual Pero se la sacan Le pegó la más La pelota pasa Rosando el palo derecho Gran disparo Muy bien colocado Le faltó justeza Para convertir Di María Abre muy bien La defensa Con este pase Linda Le pega desde ahí La resuelve Reventando esa pelota Arias Manda la pelota Hacia adelante Lo Chelsea Cuidado Que dispara al arco Tan salvado Del arquero Di María No lo puede creer El remate fue Soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir De pie Los entrenadores Ambos Han decidido Realizar cambios En sus equipos Sacan el balón Y respiran Por el momento Moreno La juega en largo Buena chance Para la contra Lerma La abre al sector izquierdo Buen pase Pase largo El hueco Habrá córrer Amigos del fútbol Colombia Realiza otra modificación El jugador que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control De la pelota Dale en viva Larga La saca justo Con buen rechazo Otro centro más Qué calidad Cuadrado Esta no pudo ser Pero es el camino A seguir A esta altura Hay que tratar De meter la pelota En el área Como sea Así es Rodo Tremendo corte Impecable Era peligroso Un pase fuerte Hacia adelante La juega bien Hacia adelante Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar La pelota Intenta Un pase al vacío Gran pase al vacío A ver si llega alguien Falta 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 Infracción Tiro libre No nos sorprende La decisión del árbitro Está bien amonestado Hay caras de preocupación Por el jugador caído Cabecea Puede ser Lo tuvieron cerca De derrotar Si señor El resto del equipo Tiene que darle las gracias Por seguir llevando La delantera La saca fuerte Allá arriba Abre la defensa Con un pase entre líneas Va fuerte abajo Están mostrando Mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Tira un pase largo Al vacío Álvarez Qué buena pelota Le pusieron Qué bien cortó Ese pase Salvando a su equipo Es falta amigos Tiro libre El problema Es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta De comunicación Y de concentración Total Era lo único Que podía hacer Para evitar el golpe Tiro libre Amigos del fútbol Está lindo Para darle directo ¿No? Este muchacho Es capaz de convertir Desde acá En cualquier momento Tiene un talento Extraordinario Messi 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 Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Intenta Un páser vacío Qué siestitas Se durmieron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro Buen centro al área Saca el arquero Con los puños Atención ¡Locenzo! No pudo ser amigos Qué pena Una lástima Hizo todo bien Se acomodó Se perfiló Le dio de primera Y con potencia Pero el remate Fue justo a las manos Del arquero El juez mira el reloj Y marca el final De esta historia Se ha terminado El partido Ganaron por la mínima Diferencia Un triunfo ajustado Pero merecido Muy ajustados Los dos equipos En defensa Y los dos arqueros Se lucieron Pero una simple distracción Y a otra cosa Llegó el tiempo De despedirnos Vivimos una gran jornada De fútbol Mi querido Diego La Torre Y quienes habla Rodolfo De Paoli Les desean Muy buenas noches Y muchas gracias